Patas blancas, pecho arqueado, con una bonita estampa Así era el cuaco de Juan, parecía que tenía alas Para correr era un rayo, y no había quien le ganara En abiertos de tapados, ganaban trescientas varas Al cuaco que le pusieran, y siempre atrás lo dejaban La ligereza en las patas, pues siempre el triunfo le daban No era un cuaco de linaje, era de raza corriente Pero muy bien entrenado, le llamaban el machete Y en las carreras llaneras, dejo a muchos sin billetes Juanito lo quería mucho, era su mejor amigo Todo el tiempo andaban juntos, les tenía mucho cariño Desde que nació el machete, Juanito siempre mantuvo Un perón de Olmar perdedor, le mató a Juan al machete Le pegó varios balazos, en el pecho y en la frente Juanita me mató al cobarde, ante el asombro de la gente Juanito y yo pa' la sierra, de él nunca se supo nada Así terminó la historia, grandes recuerdos de Jara De Juanito y su caballo, el machete pata de alas